¡Hola! ¡Buenas noches, gente! ¿Cómo están? Espero estén bastante bien. Pues nada, ya lo saben, yo soy Musk, si me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video. Y en este top les traigo todas las cosas de Halo 5 en las que te quisieras montar. Y no estoy hablando precisamente de un Among Us. Y antes de que empieces a decir... Bueno, pues déjame decirte que sí, ajá, es un top 7, pero bueno, estoy haciendo como que cierta referencia a Dross. Ajá, ¿ya entiendes? Si no entiendes, bueno, pues date un suculento tiro. Sin más por decir, vayan por la vaselina y el papel porque este top se va a poner bastante bueno. Ya que esta vez vamos a hablar del top 7 de las mujeres más sexys en Halo. ¡What! En el número 7 tenemos a Kat, del Equipo Noble. Así es, esta chica ruda que a pesar de que parece que tiene un look ahí medio de niño, pues está bastante potable. Digo, aparte de ser ruda, valiente, audaz y muy inteligente, también está muy, muy, pues, pasable. Tuvo un poquito de conflicto en ponerla o no porque tiene como cara de niño triqui, pero bueno, eso es lo de menos. Le podemos poner una bolsa en la cabeza, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo esto, creo que lo que le hace más suculenta es esa valentía y... Que sea así como que toda aventada y no sé, es como que bastante suculento. Y bueno, siguiendo con este suculento top, en el número 6 tenemos un empate entre la Doctora Anders y Linda, del Equipo Azul. Miren nada más ese cuerpo de muñequita de porcelana y esa cara también que no le hace al feo a una muñequita de porcelana. Bendita sea Sanders entre todas las jodidas cinemáticas. Además tiene ahí como que los ojos medio rasgadillos, entonces para la gente que tenga fetiches, bueno, pues, ahí yo no me meto, ahí es gusto de cada quien. Y después de esto tenemos a Linda. Así es, esta muchachona que a pesar de no ser tan suculenta como se ve, vaya que tiene buena pierna. Digo, eso sin contar que a cualquier Spartan se le haría muy sexy una mujer que sepa controlar también el sniper. Digo, si puede controlar tremendo sniper que no te pueda controlar la magnum que traes entre las piernas. Y bueno, en el número 5 tenemos a Miranda. Mmm, dislike, ¿por qué esta no está tan suculenta, moscoso? Pásame el paco. Tal vez no aparente estar tan suculenta, pero mira, es una mil. Y aparte de eso, todo el tiempo trae el uniforme. Pero, oh sorpresa en las cinemáticas. Porque aunque traiga el uniforme, pues se le llega a notar tanta potabilidad en su cuerpecito. Ya quisiera tu tía tener este cuerpo después de sus tres hijos no deseados, cabrón. Y en el número 4 tenemos a Kelly. Así es, otra Spartan del Equipo Azul. Se me hace que ese John tiene un salchichón. Porque, Dios mío, tiene ya dos que están en este top ahí en su equipo. Tal vez no tenga la cara más agraciada del mundo. Pero, oh vaya, que tiene un buen cuerpo, amigos. Y a eso nadie me lo puede negar. Además, qué manera de controlar ese escopetón. Dicen que a ella nadie la puede tocar a menos de que se le dé su gana. Y de seguro tú necesitas que te toque, hijo de puta. Y bueno, en el número 3 tenemos aquí a la señorita Palmer. Amada por varios y odiada por muchos. Palmer sin duda ha causado un crush instantáneo en muchos de ustedes. Y acá aparte de ser una cara bonita, también tiene un cuerpo bastante, pues, aceptable. Eso sin contar que es una cabrona. Pero bueno, papu, nada más mírale los ojitos y dime que no quieres una así en tu cuarto. Aunque sea de juguete. Y en el número 2 tenemos a una cinturita de avispa. Así es, estoy hablando de Bale. Solo miren ese cuerpo, muchachos. Y su armadura entallada creo que le hace también un gran favor. Siguiendo con el número 1 tenemos aquí a Cortana. Sí, ya sé que era un poquito predecible, pero muchachos. A pesar de que se haya vuelto una hijueputa y nos haya roto el corazón en el final de Halo 5. No me van a negar que se veía bastante bien. ¿A quién no le gusta ese traje azul que a la vez no es traje, pero que a la vez lo es? No sé, es raro, pero... Y no me importa que digas que ya no es tu crush, que porque se volvió mala y que no sé qué y que la hostia... Porque te apuesto unos pinches tacos a que en los siguientes Halos le seguirás viendo el culo. Y bueno, espero que te guste este video con alto contenido de virginidad. Si fue así no te olvides de dejar un like y suscribirte, que eso me ayuda mucho. Y también me ayudas a salvar a las cabritas kawaii. A los niños de África no, nada más a las cabritas. A los niños de África ya los están ayudando con likes en Facebook. No se preocupen. Y bueno, antes de irme, quiero mandarle los saludos a la gente que activó las notificaciones del canal. Así que un saludo a TheMurDog, a PachecoMax, a SpartanDeOro10, a ÁngelLaloRayas, a CabezukiHD, a Abelardito66, a Miguel Ángel... Y ya, ahora sí me despido. Y pues nada, ya lo saben, yo soy Musk, y aquí me despido. ¡Chao! ¡Gracias!